hola chico como está la vez pero todavía mire que estamos además sin vuelan subió al bueno continuamos con nuestra aventura sino que en huelga bueno llega el día llega el día la combinación loca a ver qué nos sale aquí ya pasó el día y ven y todavía sigo pagando 41 bueno nada vamos a esperar entonces o pagamos esto porque estoy una vez a ver que nos sale ese mes suerte muchachos porque le guste a la una a las dos y tiri tiri a las tres ok salía macho saldría hembra saldría lo que sea nos ponemos menos es potre 300 y tener pinta muy en 12 de dos días sé que es machito por ahora machito por ahora pero es que dicen que lanzamos un reloj de ipad que sale si nos sale algo bueno a una a las dos y machito por ahora 134 42 482 o tampoco es que es la hostia pero por lo menos un machito por ahora entonces sería míste mientras que aurora se de la suya será aunque no tiene habilidad una aurora te toca que te vamos a sacar el azúcar que tienes ahí ni modo en modo aurora ni modo señorita asco porque todavía no está en enjaezado ah está enjaezado a todo cambiar menos y cambiarme a míste regársela que entonces aquí coño míste yo le iba a mandar por si puedo te ver a poder míste joder es que míste es míste bueno entonces usamos aurora vale pues una cría buena voy a que le quería combinar con otro o me compró pero lo que tenga que salir ok nos quedamos entonces con míste como convicta y lo alimentamos y nos vamos ni modo entonces si se dan cuenta o nos faltan 5 de repente los muchachos van a lanzar el rey de ahorita tenemos mina de sal una vez más tenemos árboles de fresno y tenemos ahora de fresno con disontes será que nos alcanza bueno vamos a darle de una y miedo pues se han conectado de repente no han dado las monedas vamos para minizar el primero mira no me trae casi azúcar mira que había hecho esto menos la energía que gaste me la lanzo para acá y así es que la minizar es horrible voy a lanzar con esta pero ufff esta grave esto no me gusta mucho no tengo velocidad de ataque pero bueno espero no cagarla con 5 de oro nada más muchachos solo 5 de oro estamos muy cerca de conseguir el huerto y pues mucha gente me ha dado muchos consejos para la cuestión del rey de ahorro muchas gracias de verdad que me alegra bastante que por lo menos lean los mensajes no olviden darle like que es importantísimo para que el canal crezca poder seguir trayéndole muchas cosas buenas este vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a ver como va la cosa si todo sale bien aquí no la cagamos uy papá matamos a esta señora aquí para que por aquí uff aquí gente a la 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 te mato tiro me sale más rentable matarlo con esta caerle escopetazo hay que ir marmolito y ti 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 aprovechamos a ver vamos a ver aquí hay otro hechito matamos a esta ladilla ajá lo que pasa es que cuando te vienes aglomerado es más fácil matarlo así coño pero entonces hay que ir un poquito de algo coño a mí no me gusta que meterme por aquí así porque lamentablemente es más peligroso mira lo que yo le estoy diciendo parece mentira loco apurarme porque si no se me aglomeran aquí se van a reventar exacto vámonos 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 repito que no me fastidie no 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 esto no me va a morder mira me puede matar loco me puede reventar la ropa me muero me muero me muero me muero me muero me muero vámonos 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 se lo complica venir para acá ah 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 ay venga le vale que pasa pues ayyyyyyyyyy victoria uy uy ay ese oso me va a cagar la partida loco si paso por ahí si no me ve ay no ya se metió para allá este cago se niema paso por aquí no me pilla ay no 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 la cagué la cagué la cagué no la recontra chorríe pues no señor oso déjeme en paz perro te quieren matarlo a uno ay ya se murió ya vean 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 vamos por aquí ya me lo consigo el primer el primer la 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 primera pieza mírala ahí hola perro linto fui fui uff 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 ok ropa la ropa está buena 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 el peligro de aquí gracias por la experiencia chao gracias tenía hambre me voy a poner raíz a cuerpos y otro oso más chau esta de ser plano míralo aquí menos mal que fue para acá vamos aquí 3 3 3 bien 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 rodaste perro listo aquí no si y ahí no devolvemos por el mismo lado tengo miedo no vámonos rapidito porque estaína se llena de peligro ve que hay uno hay una venita no me veas osito lindo de coincidir la que se eeeh oye no me vio no mejoro en serio no si yo nací ayer oíste yo nací ayer y tú también a ver si lo puedo matar ostia dale dame de eso que yo lo quiero es dame de eso que tengo no mija es la canción oye vámonos 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 lambucio 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 si hacer tan cosas se las quito vámonos 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 para la verga listo excelente lo malo de aquí es cuando tú te vas a la casa de ellos el problema radica y la ropa no cuadre se puedan matar aquí uno tiene que cambiar de ropa obligado obligadito esto evita que te vayan a chuletear y todas esas cosas las chuletas todas las parades no te metas por allá veinte el niño es bien endocrato tex que quedó de un poquito rod el perro están pegando tiro es que lo que dicen ahí entró ido pero no puedo matar los dos artes hay que todo reventa ah bien pues bueno eso estoy bien poner recoger nada hay que recoger lo recogí como la recompensa para acá cambiamos de ropa otra vez es el ahorro y aprovechamos el uso de ésta porque puede ser que nos dañe todo un momentico, pensé que el volumen estaba alto entonces aquí el volumen es inmensamente alto lo rompo todo un 9 no alcanza para ahí venir yo creo que sí a ver, nos toque entonces el volumen de freno a las dos, ah bueno por volumen de freno aunque no hay mucha cosa mi moneda pues me la de nunca falta eso que no me haya, ayer me dieron las cuestiones de la avena de la avena no, el azúcar del pase, mire que tengo 74 días ya guardé el azúcar y la volví a, me la volvieron a dar, entonces yo tengo que como agua ahí porque la gasto, la guardo el material si lo necesito, pues siempre lo necesito y alimento los los perritos con eso pero me están preguntando que era mejor aquí tengo que buscar es algo así hay que matarlo lo dicho eso pero aquí no está, entonces vamos a buscar a nuestro amiguito tienen los tres panitas, aquí está tiene un panita ahí ok no hay ni un ni un bisonte no hay uno que sea te imaginas que el personaje se enfermara porque comiera, comía cruda carne cruda sería una locura porque dañaría mucho el sistema de juego es que muchas personas tienden a no no a no tener comida o quedarse sin comida es fastidio pues entonces no no consiguen alimentar al personaje constantemente sino que lo alimentan con la carne cruda uu dios mío me salió verde a ver esta fase entonces eso sería un knockado pero el mojarse que te enferme el personaje el comer comida de carne cruda que te enferme el personaje y cosas así no puede si se pueden anexar al juego pero no 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 sería por ahora pues ya pasaría a ser un juego más complejo en ese aspecto fracturarse esa vaina tipo project some boy no debería fracturarse porque nosotros no saltamos de lo que es la la cuestión de oye que entonces no podemos no hay no hay montaña no hay cosas así que nosotros podamos manejar en ese aspecto y entonces no mejor no se coye un poco de caja loco o cinco cajas ahí oye y lo he dicho no hay ahí o no no, no, no pero epa no, este no se murió ves lo que le estoy diciendo es lo que le estoy diciendo y yo estoy pegando con el personaje y no no los mata como antes bisonte que hay un bisonte que hay un bicho a veces si están pero es que uno no no pero pero oye pero por qué recoge esa porquería si yo no te estoy mandando a hacer eso hay un poco de animales ahí hay que revisar aunque eso nos llevamos tres entonces ya sabemos que en árboles de fresno no hay no me salen para mí no me salen yo prefiero irme para acá y me devuelvo para acá el tren me tocó bien lejos loco que navilla este color de caballo es bonito yo también coyote aquí tenemos qué no aquí no tenemos nada este cuerpo dame semilla de calabaza por favor te lo pido a ver medio de esto también sirve pero porque mira que míralo asco que miércoles chamos como va a dejar de pasar por el mole va a pasar por encima al bicho ese no no entiendo prioridades me van a prioridades aquí hay otro bolsito creo que me alcanza pero estoy gastando tiros por todos lados estoy gastando tiros por todos lados vamos a agarrar aquí me faltan 6 lo que salen es conejo puro conejo chau esto vale fuera dame un búfalo un bisonte es la vaina hay un bisonte míralo gracias no quiere le trae la comida no tienen usted pues y uno aquí hay una conchita no hay nada no hay nada y aquí chivo 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 y más chivo que fastidio hace una vueltica por aquí por si acaso más nada me piro bueno nos faltan 4 la misión la misión más fastidiosa de todo esta no la del cocodrilo o esta no porque este es segura el cocodrilo no es seguro o sea el detalle estoy gastando el azúcar dale que te estás gastando el azúcar dale duro no sé si me salgan 4 a ver vamos a sacarlo aquí hay sí hay 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 uno no miento estamos haciendo carnitas uy carnitas la buena yo no sé si llegué ante la actualización nueva el el 119 como va la vaina posible que no para que cría vacas si tienes si tienes bisonte no este es suficiente 18 me pares no es rentable hacer la vaqueriza pero en el aspecto de que te digo en el aspecto de que si buscas carne la busca en lo bisonte ella que lo bisonte dejen de dar carne de esa en un tiempo posible que pase que no sé si si estos locos vayan a hacer eso ajá no sirve voy a ver aquí no una pieza de semilla nada más que señora listo nada seguimos ay me está pegando tiro que mantequilla que bonita que bonita es esta vida perro ahí lancel lancel listo ya está listo adelante el tipo me ah no me dio fue este yo digo este tipo me pegó como me pegó mentira que me prendió la candela loco el peligro se activó otra vez a ver ah si aguanta si aguanta porque eres el macho toma toma mire listo gracias ya terminamos las mismas ya estoy aquí vamos a cobrar las recompensas vamos a guardar aquí cositas esto 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 y esto reclamamos aquí que pasa que en el te digo en la en la carreta normal no no te dan muchas cosas faltando recompensa aquí entonces es preferible no llevar tanto espacio porque para que si no vas a traer nada en la realidad no traes muchas cosas vamos a ver si acá aquí listo aquí tenemos esto podrido esto podrido esto sí aquí tenemos espacio eso lo que me va a traer y esto ya atacaron ya mira aprendieron el lío estoy mega labiado vas a apagar tú vas a apagar tú venga no sé de repente quién sabe la vaina es como me voy a meter para allá vamos a matar aquí vamos a vender el caballo este que está vacío que es este titán adiós con 10 puntitos bien se nos queda el billy que está haciendo apareo con esta y esta es esa la que voy a usar vamos entonces para allá a la carreta esta y hacemos lo de la seame esto lo de la cuestión esta de el radio que nos toca si nos toca algo bueno si nos toca algo malo si nos toca algo miércoles que es lo que a ver vamos a gastar ese cachito ahí a ver qué pasa aquí se me ha pasado que los locos me han atacado y se lo pierdan los normalitos estos feos la carreta queda más lento que morro con asma ahí es hay que matar que en el puen de que me lanzo para allá a buscar a buscar problema en el hay que hacerlo porque ellos se han pagado ya varias veces entonces venga cosas que pueden ein decir que eso pero está Es así Un día tú, un día yo Lo que pasa es que ya gasté 700 hoy más los otros 200 80 se ha gastado ya hoy Pues no sé Ya hay que cuadrar bien A ver cómo me voy a ir Que además me voy a llevar Es porque está hasta dañada, hay que repararla ¿Algo fue? ¿No salió? Me da risa porque ellos me detectan Claro, porque yo no tengo ropa de sigilo Un segundo Está rudo Vamos a ver si sale por aquí Por allá Ahí está Ahí está No me dieron mi moneda Uy, ya saben Listo, eso es todo Entonces, ¿qué me interesa de aquí? El bol El bol es lo que me interesa porque me faltaban cuatro Ahora me faltan tres No importa que me salga verde Pero Al menos nos llevamos el bol Ajá, listo Estamos bien Como es que no sale aquí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Este lo tengo en el Caballo Ahora me sale todo bueno Todo me sale bueno No, joder En serio Si no, bueno Voy a ver qué agarro allá Y También el caballo El detalle Caballo Y esto Esto No hay más Entonces vamos a darle aquí Voy a A guardar todo Y Nos vemos entonces En el radio Bueno, cuando nosotros estamos haciendo un radio de estos No tiene que ir hasta la base Está el embajador este Johnny Bocón Y le pagas 200 ¿Verdad? Te ha revelado la ubicación ¡Pam! Vas para acá Y te aparece aquí Fierre del Oro Atacar Empezaba Ahora tu caballo Te va Ya parece una 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 base aquí Y te dice que Yaco Entonces tú le das aquí En alianzas Es que es la vaina que me dio este loco Alianza, ¿no? Es la vaina Y Venía de aquí En buscar alianzas Y buscas Si ves Yaco Te vas a buscar Para alianzas Es esta 3060 Versa fe y bala Uy Este sí está rudo Mira Le voy a preguntar a estos locos Para ver Entras tú Entro yo Son fuertes Con 10 10 jugadores Tienes que tocar Más jodido Porque a mí Voy a intentarlo Voy a entrar Voy a ver Qué es lo que A ver qué es lo que A ver qué es lo que Ay, Dios mío Si no me salgo Vígame Ay, qué es lo que A ver Puse aquí Me meto aquí Me meto la curita aquí Que me diga Vamos a ponte la curita ahí Acá está Por aquí La base Tiene que estar Por aquí Dígame Ahí está la caja Esta es la base Ven aquí Hay un bicho Montado Se murió Se llama El primero Se murió Me llevo la caja Y adiós Se murió Está solo No tiene torre No tiene gente No tiene torre No tiene gente Me lo llevo Torre amigo No voy a matar Todo el mundo Yo voy a sacar la caja Y ya Fíjalo Let's go Papá Si estaba esperando Ahí se movía Solo Se murió Le metió Un solo tiro En el pecho No sé cómo Tienen tantos puntos Listo Papá Y así se saca la caja A ver Que tuve suerte Tuve suerte Listo Listo Aquela caja Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbete Si no se han suscrito Comenten Compartan Si es fácil Se saca la vaina Y le voy a decir Que maté uno solo Maté uno solo Había Uno solo Arriba Y lo Y lo reventé Por la Izquierda Eso Está Solo Así que nada Un gran saludazo Pues Y Hasta luego Paz